¿Usted me pide o me sienta usted me diga? Aunque se le sienta... Vamos a dar inicio al programa de presentación de los nueve deportistas de la Federación Ecuatoriana del Brasco del año 2023. No sin antes, presentarles a quienes nos acompañan en la mesa directiva. El sensec Rubén Flores Picarini. Doctor Danilo Pagasvera. Doctor Alberto Paz Martínez. Ingeniero Ayala Guillén. Licenciado Ronald Manchacuña Trujillo. Licenciada Alexandra Latorre Sánchez. Señor Carlos Flores. Representante del Instituto Tecnológico Manivariado. Muchas gracias por su presencia. La señora Maggi Tauriz. Miembro de la Comisión de Paracarate. Licenciado Santa María Pérez. Miembro de la Comisión Técnica de la Federación Ecuatoriana del Karate. Señoras, señores, gracias la demanda por su presencia. En esta ocasión, la Federación Ecuatoriana del Karate rinde justo medalla a quienes día a día se sacrifican por representar al país en esta noble disciplina deportiva. Tenemos ya la presencia de nuestros deportistas de las categorías infantiles para carácter y medallistas internacionales. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del licenciado Santa María Pérez de Boa. Buenas tardes a todos. Señor Presidente de la Federación Ecuatoriana del Karate. Señores miembros del directorio. Compañeros todos deportistas. Dicen que detrás de un triunfador queda un camino lleno de espigas, lleno de dolor, lleno de lágrimas, lleno de sudor. Y sólo unos cuantos conocen el sacrificio, las lágrimas, el sufrimiento y el esfuerzo por alcanzar el sitio donde están ustedes. Bueno, considero yo que es un privilegio el estar al frente de casi 500 deportistas hoy acá. Y para la Federación Ecuatoriana del Karate es un verdadero honor poder votar con ustedes y darles las gracias por ese esfuerzo. La Federación Ecuatoriana del Karate pasó de tener 6 deportistas de alto rendimiento a 27. Si no me equivoco soy presidente. 27 deportistas y somos una de las federaciones ecuatorianas que tiene tan alto número de exponentes. Producto del esfuerzo de ustedes. Nosotros como federación lo único que hacemos es impulsar esa carrera. Una vez más, gracias. Y permítanme expresarles mi respeto a ustedes. Muchas gracias. Han sido las palabras del sensei Santa María Pérez, miembro de la Comisión Técnica de la Federación Ecuatoriana del Karate. Como tercer punto tenemos la entrega de reconocimientos a medallistas internacionales. Vamos a llamar a los deportistas para que reciban de manos de las autoridades el reconocimiento. Deportistas, deportistas Edna Barreto Armendariz. Matías Vera Lincayo. Aplausos por favor. Joaquín Vera Lincayo. Quiero seguir una sola, una sola, una sola línea. Gracias. Matías, Matías. Y el aso de Pescaíno. Quiero hotarán. Y Adida Pesca Isabela. Aplausos Julio Serrada de Esperanza Guillermo Acosta Espelloza Maduela Paz García Inayeli Quispe de Sampano Mirando el diploma, mirando el diploma, mirando el diploma Eso, mirando el diploma por favor Eso Listo Mirando el diploma Listo Llamamos en esta ocasión a la deportista Nicol Aguilar Cruz Y Aquelina Fuentes Catia Hidalgo Nostez Leslie Múñez Vera Achevedo 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 Viveros Daniel Mirando el diploma por acá, profe Listo Primero por acá el niño Se presentan para recibir el siguiente reconocimiento Los deportistas Domélica Castillo Villegas Yael Bucarán Emi López Rodríguez Andrés Cervantes Sánchez Y Valeria Echevert Saludos Saludos Viene el diploma Mirar canela Eso, ok, gracias. Agenda Diploma. Listo, gracias. Agenda Diploma. Yabel Cucuco Vélez. Cristian Palacio Escobo. Luis Lugas Caicedo. Washington de la Trinidad Luna. Luis Lugas Caicedo. Mire el diploma, nena. Eso. Si no, por acá, por favor. Eso. Ok, gracias. A ver, haz el... ¿Listo? Gracias. Haz el diploma. Deportista Juan Manuel León Torres. Listo. Gabriel Pachata Ceballos. José Luis Poziligua Macías. Bruce Machatuña Macías. Emily Alvarado Rodríguez. Ronald. Vila. Un saludo. 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 Alexa Moncada Pasato Ileana Miranda Piquiua y María Emilia Pesantes Moreno Ileana Miranda Pesantes Moreno Ileana Miranda Pesantes Moreno Ileana Miranda Pesantes Moreno Ileana Rivera Mujer Ileana Miranda Pesantes Moreno Ileana Miranda Pesantes de Efeo Gomes Ileana Rivera Pesantes de Efeo Gomes Ileana Miranda Pesantes de Efeo Gomes Miren por acá el diploma, nena Eso Listo A ver Listo A ver Eso Gracias Continuamos con los reconocimientos Llamamos ahora al deportista César Vallejo Piruch Kevin Pazmiño Pérez Naomi Rosero Govoa Tatiana Viguelas Tana Yatri Ordóñez Silva Y Alan Rivas Orellana Listo Vamos subida chico Entrega de reconocimientos a mejores deportistas del año 2023 por categoría Los deportistas destacados por sus resultados en la categoría infantil Son Verónica Luna Ayunera y yo Mario Reyes A ver Áplausos No pecar listo Este es mi lado Todo es chiquillo Yo espirí que no te vas a... A ver, listo No, no me van a esas tomadas No, no, no No, no, no Ahí, ahí Ahí A ver y ahí 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 de la modalidad de Paracarate destacados en el año 2023 Kim Erwin Delgado Pellafiel y Juan Manuel León Tauris Se hace la entrega de los reconocimientos a los mejores deportistas de la categoría 12, 13 años Lesslie Múñez Vera Adrián Jiménez Ramírez Gracias Gracias. Siguiente premiación, categoría 16-17 años, se hacen presentes los deportistas Xiomara Manrique García y César Vallejo Pirucho. Gracias. 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 A ver, mirad con la cabeza un chico. Listo. Llamados a los temores de la categoría sub-21, Iliana Miranda Piquillo y Andrés Cervantes Sánchez. un representante de la provincia de Azuay y de Chichas de Azuay. A continuación, el reconocimiento para la categoría Sengiro Valeria Echeverria Romero y José Acevedo Gómez. Gracias por Valeria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación... 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 A continuación...